Música Mi familia, mi madre se fue para Venezuela ya por los años 60 Estudié economía tres años y debido a mi trabajo, a los quehaceres de la casa y todas las cosas Dejé de estudiar y me dediqué a trabajar en la parte de la decoración Música Ya cuando vine aquí en el país, que regresé al país, ya en el 84 Yo ya había corrido en Caracas dos maratones de 42 kilómetros Nueva York lo corrí siete veces La maratón 98, 99, 100, 101, 102, 103 maratones de Boston La corrí y aquí en el país solamente habemos creo que como cuatro o cinco personas Que corrimos la maratón de Boston, los 100 años de Boston Ya voy para 75 años, yo quiero hacer la maratón de Miami Para ver si hay una posibilidad de que corra la maratón abajo de las cuatro horas Para mí va a ser una satisfacción y me va el taco, como quien dice, de correr Que voy a ser el primer salvadoreño, ya mayorcito, 75 años Que corre la maratón de Boston Ya me levanto a las cuatro de la mañana De cuatro y diez a cuatro y quince, cuatro veinte Hago un promedio entre cien, entre cincuenta y cien abdominales Antes de salir a correr Hago un buen estiramiento Y a las cuatro y media Salgo de saquero hacer Lo menos que acorro es un doce kilómetros Doce kilómetros, quince kilómetros Y es un estímulo para uno Es un tren de vida, es una disciplina que uno tiene Y no es que se acostumbra, pero sí es un hábito Es una disciplina que uno tiene Come sano, duerme sano, descansas Pero si usted tiene el deseo No la capacidad, sino el deseo De tener un cuerpo sano Una mente sana Salga No es fácil lo mismo que hacer una dieta De comida No es fácil hacer ejercicio Levantar depresas Nada es fácil El retiro no está en mi mente ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video